Muy contentos porque vamos a tener la oportunidad de tener a Ariel Lange, que es un joven de 24 años, que la verdad que tiene una carrera exitosísima. Ha participado de miles de conciertos y muchas masterclasses. Después se ha presentado en muchos concursos. O sea que tiene una trayectoria, la verdad, que para 24 años. Estamos anoche en la Escuela de Música y en el Conservatorio. Les decíamos que es una oportunidad para no perderla. Y esta vez vamos a tener el honor de estar con la Orquesta Sinfónica. ¿Por qué? Porque cuando nos mandan la propuesta, estaba la posibilidad de que si en la ciudad había una orquesta sinfónica, el músico aceptaba hacer un concierto en conjunto. Así que, bueno, Diego Lurbe, que es el director de la orquesta, con mucho agrado aceptó. Nosotros hemos trabajado mucho con él. Y, bueno, va a ser un concierto que yo digo a todo lujo. Con lo que la orquesta nos está acostumbrando a cada uno de los conciertos, que son brillantes, más este pianista que, bueno, que nos va a acompañar en este domingo 21, a las 20.30 horas, en el Teatro Municipal. O sea que de los escenarios más importantes del mundo, llega un músico para el Teatro Municipal. Es importantísimo, ¿no? Muy importante. La verdad que para nosotros, como filial, es un agrado. Igual que haber tenido en el primer concierto ese matrimonio suizo, también fue un concierto a los aplausos. Verdaderamente son figuras muy importantes. Y este chico ya ha dado, ya ha hecho ya la recorrida por las otras filiales. O sea que va a estar el sábado en Tandil, el domingo aquí. Y estuvo tocando ayer en el CSK, en los conciertos del mediodía, que da el Mozart a uno. Así que, bueno, viene con una agenda bastante complicada en el sentido de traslados y eso. Pero, bueno, según hoy hablé con Clara, que es mi jefa, está muy contento, se siente muy bien. Así que esperamos recibirlo el domingo alrededor de las 11 de la mañana que llega de Tandil con ella. ¿Cuál va a ser el costo de las entradas? El costo de las entradas es el que habíamos puesto para toda la temporada, 1.500 para general, 300 para los alumnos, hasta 25 años. Pero, como siempre decimos, si hay alguien que por X causa no puede pagar, ya sabe que tiene el acceso a la sala. ¿Cómo sigue la temporada del Mozart de un argentino aquí en la barria? Bueno, la temporada va a terminar el 6 de noviembre con el dúo Los Greco, que es Bandoneón y Piano. O sea, esta ha sido una temporada de jóvenes, porque los grecos también son muy jovencitos los dos y también de mucha trayectoria. Yo tuve la oportunidad de verlo a Lautaro en una reapertura que hizo el Mozart de Un, en el Teatro Colón, en diciembre, con una meso soprano de Estados Unidos. La verdad que un lujo el chico. Así que, digo chico porque es muy jovencito. Y ella también, como quien dice, acentuó mucho la... ¿Cómo te podía decir? Toda la maestría con la cual la había acompañado en unos tangos que hizo. Así que, bueno, también para nosotros es un honor recibirlos en 6 de noviembre.